Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Búho Entre Libros. Hoy vengo con la entrevista a Alfonso del Río, autor de La ciudad de la lluvia. Una novela que ya a primeros de año, cuando hice la reseña de la misma, dije que estaría entre los mejores thrillers españoles del año. Y de momento, para mí, está siendo el mejor thriller español. ¿Quieres un ejemplo de esta novela? Pues al final de la entrevista, sorteamos uno. Buenas tardes, Alfonso. Muy buenas tardes. Encantado de conocerte y poder hablar de este libro. Lo mismo que te digo. Lo primero que te quería preguntar, ¿de dónde sale la idea para hacer la ciudad de la lluvia? Bueno, la verdad es que quizás lo suyo en este libro es que realmente no viene de una sola idea. La historia viene de varias ideas a lo largo de muchos años. Hace diez años empezó esta historia. Yo sabía que quería crear una trama de una novela negra basada... Me apetecía basar el origen de la misma en una Alemania nazi. Sin ser una novela de nazis, pero sí ponerle ese contexto, ese contexto frío, ese contexto oscuro. Y quería también que estuviera rodeado de una trama empresarial potente y demás. Fue años más tarde, me di un respiro con la novela, cuando decidí incorporar... Yo todavía seguía buscando los personajes perfectos, la historia perfecta... Y cuando decidí incorporar la parte de la trama actual en ese Bilbao del año 83. ¿Por qué? Pues porque tenía muchas cosas que de pronto me apetecía sacar. La primera de ellas era ese Athletic, ¿no? No como por un afán futbolístico. Realmente a mucha gente le digo que no es una novela de fútbol, como les digo que no es una novela de nazis. Sino porque, bueno, creo que en aquel momento el fútbol era algo muy importante para muchas de las sociedades de aquellas ciudades de España. Y creo que en Bilbao, pues especialmente, era como un pequeño... Si quieres ese pequeño divertimento que se podían permitir los bilbaínos entre tanta crisis económica, entre el terrorismo y entre aquel año de las inundaciones. Entonces, bueno, fue ahí cuando ya después creé la trama futbolística. Decía decir que, por lo menos que un futbolista, para dar su punto de vista, hiciera del famoso detective que toda novela negra tiene, si quieres, ¿no? Y luego para la parte empresarial fue cuando creé a ese otro personaje que yo lo llevaba abarruntando también como... Casi casi como una novela independiente, que al final lo integré, ¿no? Ese personaje que me encantaba de el mejor abogado del mundo, ¿no? Que cuenta su historia pues a través de esas memorias, ¿no? Una duda, que además acabas de plantearlo, la novela de la parte actual es en el año 83 y como madridista de Prome quedó una duda. ¿Eligiste el año 83 por las inundaciones o porque fue el año que el Atlético de Bilbao fastidió más al Madrid? No, fue porque realmente fue el primer año que el Atlético ganó la Liga y es que fue encima unos años previos en los que sabes que al final la filosofía del Atlético es como un poco distinta. No es ni mejor ni peor, eso hay que dejarlo claro, es distinta, ¿no? Pues tiene ese punto de arraigo con los jugadores de aquí, etcétera, ¿no? Bueno, esa filosofía se estaba discutiendo, como si discute hoy. Pero esa filosofía entonces se discutía y se decía, no, vamos a, tenemos que cambiar el modelo y de pronto ganamos la Liga, ¿no? Entonces, el tema del madridismo lo digo con todo el cariño porque es que quien me ha contado esa parte futbolística de la historia es un gran madridista, que es Vicente del Bosque. Esos partidos últimos en los que el Atlético ganó la Liga, me los ha contado con pelos señales, lo que vivió, el calor que hacía, las sensaciones que tuvo Vicente del Bosque, ¿no? Y me lo ha contado con mucho cariño también, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que escogí ese primer año porque tenía que ser ese primer año y porque también quería juntarlo con el año de las inundaciones, ¿no? Novela de nazis, como dices, novela con trama futbolística, novela con una trama económica y con una trama de abogados. ¿Cuál de ellos te ha costado más? Pues te diría que quizás por el hecho de que haya distintas tramas ninguna me ha supuesto, ninguna ha sido farragosa por el hecho de que tienes, cuando tenía un momento dado, y es una tontería, ¿eh? Pero cuando tenía algún momento más tranquilo para escribir de un modo más intimista, si quieres, ¿no? Pues me ceñía en la parte del extranjero, en la parte de nazi, ¿no? ¿Por qué? Porque esa parte, la parte que se cuenta en 1941, es una voz distinta a la novela. En la novela hay tres voces, ahora luego lo hablamos si quieres, ¿no? Pero esa parte de la novela en la que transcurre en el Berlín de 1941 es solo un personaje, un personaje que va pensando qué cosas se hace bien, qué cosas se hace mal, todo el rato intentando pensar que su fin justifica a los medios, ¿no? Entonces, bueno, esa parte la escribía en momentos tranquilos, si quieres. La parte del futbolista y de María, que es otro personaje que es esa gran empresaria fuerte, esa mujer fuerte, digamos que es uno de los papeles más potentes, si quieres, de la novela, eso tenía que estar muy concentrado. ¿Por qué? Porque ellos llevan un poco el hilo conductor de la novela. Y esa tercera voz, que está ligada con la anterior que digo, esa tercera voz viene marcada por la novela que se marca, bueno, las memorias que se marca a título personal y contadas en primera persona por un abogado, el mejor abogado del mundo, que está encerrado, confinado en una sala, pensando que le van a matar, ¿no? Y que son sus memorias finales. Esa parte no me costaba nada, porque, claro, el abogado, primero, conozco su contexto mejor que nadie, o por lo menos muy bien, y segundo, porque dice lo que piensa en todo momento. Entonces, o sea, no tenía que pensar, solamente tenía que escribir. Entonces, esa parte me encantaba. Eso del abogado me lleva a una pura pregunta, porque algo que en España falta es autores españoles que hagan thriller legal. Es verdad, es curioso que... Con lo cual, ¿te animarías tú a meterte por ahí y a hacer un thriller legal? Porque la parte de abogado es maravillosa. Hombre, puede, es cierto que puede, no sé si puede cansar en algún momento dado, ¿no? Pues, hombre, efectivamente te refieres a Grissam, que es el, digamos, el paradigma, si quieres, ¿no? Pero lo que es cierto es que sí es verdad que estaba un pelín olvidado. Y que es un mundo espectacular y muy atractivo. O sea, bueno, tan es así que es que en películas y en series seguimos viéndolo, ¿no? Porque no va a funcionar, lógicamente, en una novela. Y está claro que en España hay muy buenos abogados y hay unos grandísimos despachos, ¿no? Pues nada, está claro que ahí tengo una vía abierta, ¿no? No quiero tampoco centrarme en un campo, porque escribo para disfrutar realmente. Y eso es algo que tendré presente, pero que no me va a circunscribir mi camino literario, vamos. ¿De dónde surgió esa idea? Y yo no había visto ningún libro. De las citas de los capítulos, sacarla de los propios personajes del libro con cosas que ni siquiera han dicho. Pues mira, es de las cosas que más me gustan. Y creo que es de las cosas que más están gustando. Está claro que es un poco rompedor, porque realmente antes de cada capítulo, si van a aparecer el futbolista o el abogado o el extranjero, se pone una frase. Una frase o una conversación entre los dos personajes que realmente nunca ha tenido lugar. Una conversación ficticia. Pero me servía para dos cosas. Una, para presentar mejor al personaje. Hay veces que en una novela tan de acción, o no de acción, sino escrita por y para enganchar en todo momento, hay veces que el quién es el personaje que está hablando se pierde un poco. Y creo que toda novela, a pesar de que sea un thriller, a veces tiene que respetar tres cosas, de las cuales a veces se olvidan dos. La primera es la trama, que es la más importante. El tener el suspense, el final, los giros. La segunda son los personajes. Los personajes hay que desarrollarlos bien y muchas veces pueden estar un poco subyugados por lo que es la propia trama. Y tercero, el contexto. Estudiar bien el contexto y hacerlo creíble. Por eso me he reunido con tanta gente, por eso hay tanta documentación, etc. Que al final hace... Yo creo que igual la gente no lo percibe, pero al final tiene un algo que dice... Bueno, es creíble. Bueno, entonces ese es un poco el punto. Entonces, quizás para desarrollar más los personajes, voy a meter conversaciones ficticias entre los personajes más potentes en las que se hable de cosas importantes. Y además, y estoy ya aquí entre nosotros, realmente dije... Si estoy escribiendo un libro que van a leer miles de personas, me gustaría que... Oye, que aportar reflexiones que yo tengo dentro, ¿no? Y que pueda hacer que la lea a la gente. Entonces, voy a aprovechar para... Mensajes que me gustaría lanzar, ponerlos en boca de mis personajes, ¿no? ¿Te han criticado mucho que sea una novela de fútbol porque pueda hacer las fiestas al personal? No me lo han criticado, pero hay personas que dicen... Uf, o sea, en algún momento dado sí que ves algún comentario en el internet y dicen... Oye, es que es de fútbol, ¿no? Sí es cierto que luego ves, porque se contestan todo en redes sociales, ¿no? Yo la verdad es que no soy muy de redes sociales, pero sí que ves y ves que efectivamente todo el mundo se lo ha leído o vosotros que sois críticos y sabéis más que nada y decís... Oye, no es una novela de fútbol, no es una novela de fútbol, no es una novela de fútbol. Está claro que ese primer punto lo tiene, como el hecho de que cuando la gente lee lo que se pone en la portadilla de Berlín 1941, Bilbao 1983, ¿no? Lo que se pone en la faja del libro, la gente puede pensar... Uf, nazis, no. Entonces, realmente no es ninguna cosa ni otra. Tú lo has leído y efectivamente no es ni una cosa ni otra, ¿no? Lo curioso es que siendo el fútbol algo con tanto seguimiento, haya muy poca literatura con fútbol. Bueno, es que tendría que encajar que a aquellas personas que les gusta el fútbol les guste leer, ¿no? No sé si es así, en mi caso sí se produce eso, pero bueno, no sé, está claro que igual no es el mejor nicho de mercado. No lo sé. Lo cierto es que más que eso, que creo que sí que hay nicho, sí que hay gente que le gusta el fútbol a la que no le gusta leer, igual hay gente muy, muy, muy lectora, de la gente que son muy, muy lectora, que pasa un poco del fútbol. Eso a veces puede pasar. No lo sé. Pero bueno, al final, como toda novela, pues toda novela tiene su punto, ¿no? Está claro que es lo original de esta novela, el hecho de que un futbolista sea una de las voces cantantes y también tiene el contrapunto de decir, oye, ¿qué hace un futbolista en una novela de suspense, no? Hay buenos futbolistas, muy famosos, esa novela de suspense. De hecho, ¿tú has leído algún libro de fútbol? O sea, me refiero, ¿con fútbol? No. Encima, cuando estaba pensando en escribirla, dije, bueno, pues leí muchos libros, ¿no? Pues todos los libros que, bueno, libros relacionados con aquella época de Alemania nazi. Oye, libros relacionados con Bilbao, muchos, ¿no? Pero no quise meter nada de fútbol para no contaminarme. De ficción, claro. Sí, 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 para no contaminarme. ¿Qué autores son los que te viven a ti a la hora de escribir o en tus lecturas? Pues mira, es que hay alguno que, digamos, es el que me... Te iba a decir el primero de Arturo Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte es una persona cuyos diálogos me encantan, ¿no? Es una persona que desarrolla los personajes que desarrolla y la manera que hace en que hablen, ¿no? Me encanta. ¿Qué pasa? Que luego sus novelas no se parecen a las mías. Creo que no, vamos. Pero digamos que eso no importa. Puedo tomar de él las cosas que me gustan para quizás meterlas en mis diálogos o por lo menos quedar influenciado por ellas, ¿no? Luego, tampoco tiene nada que ver, ¿no? Pero unos libros que me han marcado, por ejemplo, y es una tontería, la historia interminable de Michael Lenn, de niño. Ahí fue cuando vi por primera vez eso de que la tipografía era distinta, no sé si te lo acuerdas, que era parte de tinta roja y tinta verde. Entonces, cuando vi esa distinta tipografía, dije, me sorprendió mucho de niño. Y no sé si años más tarde es por eso por lo que ahora hay una tipografía distinta aquí. La parte que escribe el abogado en primera persona está escrita en una máquina de escribir vieja, confinado, en un piso perdido donde espera que lo vayan a matar en un momento dado. Entonces, la tipografía es de máquina de escribir, ¿no? Entonces, y eso quería que quedara marcado como distinta tipografía. Y luego, pues, hay muchos otros. Tú has dicho a Grissam, por ejemplo. Yo de Grissam he leído muchas. De Fredrick Forsyth he leído muchísimos también, ¿no? También es de novelas de espías. George Le Carré siempre está ahí, ¿no? Entonces, bueno, digamos que hay todos y ninguno, ¿no? Quizás el primero que te he dicho, si es el primero, por algo habrá sido el primero que he citado, ¿no? Pero bueno. ¿Proyectos para el futuro? Pues mira. Promocionar la novela. O sea, tiene la parte buena de que efectivamente está teniendo mucho tirón y tal. Pero la parte de que todas las semanas o incluso todos los días recibes una petición de que te acerques a un sitio, de que el fin de semana vayas a no sé dónde, de que vayas a la feria de libro de aquí, de allá. Entonces, digamos que ahora mismo mi tiempo libre no existe, ¿no? Yo trabajo y tengo muchas horas y luego tengo mi tiempo libre. Y en ese tiempo libre ahora mismo no existe. Estoy siempre de viajes. Ahora estoy contigo a punto de promocionar la novela aquí. Vengo a la feria de libro de Madrid otro fin de semana. Feria de libro de Vitoria. Feria de libro de Bilbao. Bueno, entonces, digamos que... ¿Y un niño pequeño? No, cuatro niños. ¿Cuatro? Cuatro niños. Uno de ellos pequeño, sí. Claro, sí. Por eso lo de no dormir. ¿No has pensado escribir literatura infantil? No, es que no. No, prefiero separarlo. Digamos que estamos hablando de algo que me evade. Entonces, prefiero que me evada realmente. Bueno, pues Alborso, mucho éxito porque esta novela realmente es de las que empiezas a leerla y no paras al final. Y muchas gracias por tu tiempo y tu entrevista. Muchísimas gracias a ti. Espero que hayas disfrutado con esta entrevista con Alfonso del Río, que yo creo que nos ha dado las claves para entender la novela. ¿Cómo conseguir un ejemplar? Muy sencillo. Tienes que responder a la siguiente pregunta. Nos habla el autor de una novela que siendo niño le marcó. ¿Qué novela es? Mandan la respuesta al correo que te está dejando el buito. Tenéis de plazo hasta el 4 de junio, que es lunes. Porque mi intención es que el día 7, hacer la videoreseña de La ciudad de la lluvia. Y ahí se conocerá quién ha sido el ganador. A todos, muchas gracias por estar ahí. Os espero en un próximo vídeo. Y nos vemos. Si no queréis que se os pase, suscribíos al canal. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!